que se desató ayer en Villa Ayes, la agarraron a un asistente fiscal, a un abogado. ¿Qué pasó, doctor? ¿Puede explicarnos de qué se trata esta investigación? Sí, cómo no. Esto se inició con una denuncia formulada en esta unidad de anticorrupción en la cual una señora denunció que su marido tenía un proceso por violencia doméstica. Bueno, ahí confunden. La violencia doméstica no solamente se da entre el conflicto de interpareja, sino que en este caso la violencia se daba por una denuncia que el esposo tenía con su hermana. La hermana la había denunciado por violencia doméstica. Eso se abrió una investigación en la ciudad de Villa Ayes. Y posteriormente el representante legal de ellos, o sea, del esposo, manifestó que el fiscal solicitaba la suma de dinero a cambio de no procesar a esta persona. ¿Qué significa no procesar? No imputar. Bueno, esa fue la denuncia concreta. Entonces se abrió una investigación en la anticorrupción. Se hicieron los actos propios que nosotros hacemos en este tipo de situaciones. Se generó una serie de negociaciones hasta que finalmente el día de hoy se produjo la entrega vigilada de dinero. Entrega que se realizó y que posteriormente, únicamente, esto fue ya lograda, ya con apoyo de efectivos policiales, teniendo en cuenta que las personas intentaron rehuir del procedimiento y ya fueron aprendidos en la vía pública, con el dinero que habían percibido. En el vehículo donde iban esas dos personas, como ya manifestaste, era un profesional abogado que era el representante legal de la persona que te dije que era procesada por violencia familiar, y un asistente fiscal que estaba a cargo de esa investigación. Esas son las dos personas que fueron encontradas en el procedimiento. Doctor, ¿van a ser imputadas estas personas? Sí, sí, estas personas van a ser imputadas, van a estar en estos momentos que están haciendo alguna diligencia a respeto, también posteriormente estas personas van a ser llamadas a prestar declaración indagatoria, ¿verdad? Y bueno, veremos si ellos hacen uso o no de ese derecho y eso se tendrá en cuenta en cuanto a esta causa. ¿Qué hechos punibles se aplicarían, doctor, en la imputación? Bueno, en la imputación, bueno, los hechos punibles que se están analizando en estos momentos, de acuerdo a los elementos que se tienen, son los hechos punibles de tráfico de influencia y resistencia. Tráfico de influencia porque, si bien la causa es abierta, cuando la denuncia habla de un pedido de un agente fiscal que solicita dinero para no imputar, bueno, posteriormente la denuncia se hace en base a los elementos que se tienen. De momento las personas que fueron aprendidas o se tienen datos de esas negociaciones, se tiene al asistente fiscal y el asistente fiscal no tiene esa potestad de formular o no imputación. Entonces lo que eventualmente sería una conducta cuestionable es el tráfico de influencia en la cual él busca, utiliza la influencia de tener contacto con el fiscal para poder lograr ese objetivo y así solicitar suma de dinero. Ahora, si nuevos elementos surgieran, que efectivamente el fiscal tiene una implicación directa en eso, tal como dice la denuncia, y eso podría, en la investigación, cambiar a un cohecho pasivo, que cuando sí, como te dije, es pedido dinero a cambio de un acto de servicio. Ese acto de servicio no tiene el asistente fiscal, pero está marcada en la Ley Especial de Tráfico de Influencia, tiene una sanción agravada, que hasta cinco años, porque habla específicamente cuando ya es justamente para usar influencias para contacto de la justicia. Y bueno, ¿y cuál es la conducta del abogado, vos dirás, Iván? Bueno, la conducta del abogado es ya de que él colabora con un guía de intermediario. Estamos hablando de una conducta iniciaria, obviamente, por eso estamos hablando de una imputación, son indicios, después se verá la investigación, los indicios de que esta persona habría colaborado para lograr el perfeccionamiento de Fili. O sea, que él sería, ¿qué hechos, doctor? Los mismos, pero como cómplices. Bueno, el asistente fiscal se analizaría la conducta, él tendría, en caso de ser imputado, ¿verdad?, en tráfico de influencias en calidad de autor, ¿verdad? Sí. Ahora, en caso de que realmente nosotros, bueno, se ajustan las conductas, el profesional abogado iría como un colaborador, como un cómplice. Tenemos que tener en cuenta que en esa ley especial, la ley de tráfico de influencias es aplicable al funcionario público. Al funcionario, ya. Y pedido de prisión, ¿acarrearía esto o son pasibles medidas menos gravosas? Bueno, eso es analizado y por eso te digo. O sea, bueno, realmente yo, con todos los elementos, ayer estuvimos en un caso de flagrancia, me preguntabas directamente, bueno, yo estoy muy abierto a la imputación. Ahora, estoy en un proceso que todavía tengo un plazo para hacerlo, yo formularía imputación en esa hora en base a los elementos que tengo. Después, obviamente, en caso de que estas personas quieran hacer uso del derecho de prestar declaración indagatoria, y bueno, si es que nos cambian estos elementos que ahora estamos teniendo, bueno, ahí se estaría a analizar entonces una serie de situaciones si amerita o no la prisión preventiva. El jefe de este asistente fiscal, es decir, el responsable de la investigación, tengo entendido que es el doctor Alfredo Mieres, ¿no encontraron hasta ahora entonces indicios de su participación en este esquema? Hay una denuncia, existe también algunos elementos donde se lo invoca, pero de momento no hay unos indicios para sostener efectivamente de que existe una responsabilidad por parte del mismo. Hay que tener en cuenta de que este asistente fiscal siempre tiene una serie de aristas o el abogado que invoca el nombre de funcionarios para ganarse unos pesos, el asistente fiscal que como es el que está muy cerca de la investigación, entonces es que le dice yo voy a convencer al fiscal, pues efectivamente es el fiscal el mismo que tiene la potencia y está detrás de eso. Son cuestiones, pero cuando ya nosotros del Ministerio Público vamos a tomar decisiones, tenemos que tener pruebas para poder sostener, de momento los elementos que se tienen complican bastante a estas dos personas. Eso no significa que la investigación siga su curso y nuevos elementos ya determine la denuncia concretamente a un cohecho pasivo o esto quedaría en un tráfico de imprensa. Eso depende del curso de las investigaciones. De momento las personas que están siendo detenidas y que estarían sometidas a un proceso son estas dos personas por el momento. Gracias. Gracias.